Miren amigos, vamos sobre la Zaragoza y hoy está cerrada la lateral porque hoy es 11 de diciembre y como ya sabrán, pues vienen cientos y cientos y más bien miles y miles de peregrinos que van rumbo a la Villita Así es, hoy la ciudad se vuelve un caos un poquito amigos, pero miren ya vienen cansados algunos algunos llevan días, llevan semanas incluso de venir en peregrinación y todos con el mismo objetivo de llegar a la Villita, a la Basílica Esto se hace año con año y creo que cada vez va más gente y vamos a tratar de seguir el recorrido para que vean un poquito cómo es esto, también van motocicletas, mototaxis, también van en rodada A esta hora justamente van apenas en tiempo para llegar a medianoche que es la hora en la que cantan las mañanitas a la Virgen pero desafortunadamente amigos este año se complicó la situación porque han sido días lluviosos, han sido días muy fríos y todavía ir caminando lo vuelve más y más complicado pero pues vean cómo a pesar de esto la gente viene ahí hay motos que van en peregrinación, les digo van motos, van carros, van bicis, van mototaxis, todo lo que se pueda ahí van amigos, van en peregrinación de hecho miren acabamos de encontrar una rodadita que va hacia la Villita y pues llevan aquí a la Virgen, van en moto ya agarramos lo que es circuito a la altura de Bolivario Puerto y bueno aquí ya es un completo caos amigos porque ya se empiezan a juntar todas las peregrinaciones que vienen y pues se empiezan a detener el tránsito la gente que sale de trabajar, igual ya es hora pico entonces aquí ya va a empezar el caos miren esto, como hay muchísima gente wow a esta hora creo que hay más gente que cuando normalmente he venido a dar vuelta hay demasiada gente y vean esa camioneta muy bien arreglada ah miren, también la gente viene a dar cosas a regalarle a los peregrinos que vienen de tan lejos pues les vienen a regalar cosillas, café, comida, jugo, agua lo que se necesite estamos pasando justo al lado del aeropuerto hasta se escuchan los aviones, como están saliendo y nada más vean la cantidad de gente que viene de hecho hasta hay policías abanderando el lugar porque pues es demasiada gente entonces ya hasta creo que les dieron un carril para que ellos vayan por ahí ya taparon un carril el del metrobús creo que es entonces por ahí está yendo la peregrinación la gente por ahí se está yendo para llegar más seguro seguimos sobre el circuito hay un caos total aquí también hay demasiada basura amigos que ese es un tema que cada año se toca pues la cantidad de basura que dejan las peregrinaciones no estamos hablando que sea del todo mal una peregrinación pero creo que hay que ser más ordenados ahí hay gente regalando cosas como siempre y yo no sé dónde va a caber tanta gente en la villita porque avanzamos y avanzamos y nada que se acaba wow mares y mares de gente ¿dónde estamos? creo que aquí ya es Aragón no sé dónde estamos pero ya me pegué con estas motos y pues seguimos avanzando y ahí yo vengo siguiéndolos a ver hasta dónde llegamos hasta dónde se puede llegar en moto porque también hay partes donde yo creo que ya cierran la avenida y todo este tipo de cosas ahí hasta se empiezan a escuchar los sonidos porque también hoy es día de fiesta de hecho cuando nos rezamos por metro ya después de venir aquí a lo del 11 de diciembre en el paradero de Pantitlán hay mucha gente porque no hay combis para regresar a casa todos vienen a peregrinación van a las fiestas ¿qué opinan de todo esto? de las peregrinaciones y de que la villita jala muchísima gente de hecho es el segundo lugar más visitado en el mundo en cuanto a temas de religión después del Vaticano imagínense la cantidad de gente que viene es impensable 11 millones 10 millones de personas no sé cuántos vengan pero desde días antes ya están viniendo y ya están viniendo y así se la llevan miren gente regalando cosas es lo bonito también de este día que la gente se solidariza y les regala cosas a todas las personas que vienen de lejos aunque también se cuelan unas que son de por aquí pero de todo se vale amigos todo se vale el chiste es ayudar cada vez más cerca y cada vez va a haber más gente más difícil el acceso muchas sierras de vialidades hay hoy pues para acá me imagino que ya no se puede pasar bueno aquí esta avenida ya está cerrada porque hacia allá es lo que es la basílica y bueno hasta aquí fue el lugar más cercano al que pudimos llegar a la basílica estamos enfrente de la calzada guadalupe a mano izquierda está la basílica está como unos que serán 5 o 10 minutos caminando es que contando a gente ya no le puede calcular bien pero esto es lo más cercano me gusta y otra avenida pero ya se complica muchísimo entrar y pues vean son las 9 de la noche y la gente sigue llegando y sigue llegando y van a seguir llegando un montón porque pues las mañanitas son a medianoche y esto fue los peregrinos en 2023 2023